Los invito a todos, ya que tengo una cámara enfrente, a que vengan a Forum el viernes 27, que es este viernes que viene, a las 20 horas, vamos a estar presentando un fragmento de la película Bahía Blanca, que es una adaptación de la novela de Martín Coan, el director es Rodrigo Caprotti, él va a estar presente, va a estar también presente nuestro actor principal, que se llama Guillermo Fenning, que fue mejor actor en Tribeca, ganó, ganador de mejor actor en Tribeca 2017 por la película Nadie nos mira, de Julia Solomonov, y esa misma película también se va a estar presentando en el festival, así que bueno, él viene, digamos, por ambas cosas, para presentar el Work in Progress de Bahía Blanca, que es esta peli que se va a filmar el año que viene en nuestra ciudad, y para presentar también la película en la que actuó el año, bueno, el año pasado. Y con respecto a la película que se va a filmar aquí en la ciudad, ¿cuándo nace la idea y quiénes participan para poder crearlo en realidad? Bueno, la idea surge de Rodrigo Caprotti, que es el director, cuando lee la novela, le parece una novela súper visual, él es oriundo a Bahía Blanca, ya hizo muchas producciones acá en la ciudad. ¿Y la novela es nueva? La novela, claro, es nueva, pero está ambientada en el 2006, así que es una Bahía Blanca del 2006 que tenemos que recrear, que bueno, no es tan diferente, pero bueno, la tecnología en los últimos 10 años ha hecho estragos con muchas cosas, así que bueno, es todo un desafío. Y bueno, básicamente él se interesó en la película, pudo obtener los derechos para hacer la adaptación cinematográfica, hizo la adaptación cinematográfica, ganó un premio Inca para Ópera Prima, ese fue como toda su primer parte, y bueno, nosotros los que nos fuimos incorporando un poco más tarde en el proceso, y yo entré a trabajar en la película a principios de este año, e iniciamos ya todo el proceso del diseño de producción, una primera parte de preproducción, y bueno, también tratar de conseguir apoyo local, porque bueno, el premio Inca obviamente es un gran apoyo a la película, pero no solventa la totalidad del presupuesto, es una película de mediana grande, que bueno, va a dar mucho trabajo en la ciudad, vamos a obviamente estar filmando acá, utilizando servicios técnicos, actores. ¿Integramente se filmará acá en la ciudad? Se van a filmar cuatro semanas aquí y una semana en Buenos Aires, porque este personaje, que es un personaje de ficción, un poco atormentado por su pasado, viene como a encontrar refugio en Bahía Blanca, y como que el personaje va y vuelve a Buenos Aires. Es algo inédito. Sí, la verdad que sí. Es una gran novela y creo que la adaptación está muy, digamos, es una fuerte adaptación y en el sentido, digamos, que tiene mucha fortaleza visual y creo que va a dar un retrato de nuestra ciudad también muy poco visto.